Me vas a encontrar... ¿Qué más querés, muchachito, padre? ¿Qué más? Me van a encontrar... ¿Qué más? ¿Al Calamaro dónde estás? ¿Al Jona? No... Dime que no... Que estaré pensando todo el día en ti... Con una estrategia para un ti... Dime que... No... ¿Al Jona? ¿Vos querías otro país? ¿Me acompañás con alguna nota? ¡Me dale! ¿Cuál quiero? ¡Me encanta eso! ¡Hola, Rosario! ¡Dal! ¡Dal! No se lo sé... Pero puedo inventar otro... A ver... Yo vi tu corazón... ¡Brillante sobre mí! ¡Que es una mano! Tampoco lo sé... Bueno, a ver... ¿Qué tema puede ser, Fito? ¿Quién tiene un tema conocido? ¿Conocido, Fito? ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Me vas a encontrar... En todas las mañanas que viví... En todas las calles... En todas las calles donde te tremí... En el tratamiento de una noche... En el sitio de mis padres... En el sitio de mis padres... En un paso de chaleón... En los turísticos en el club... Salvo que Cristo siga en la cruz Gracias Rosario, la conuna que va a ser te gusta en Sitia La segunda de la edad ¡Con la calidad! Me queda uno Me queda uno Pero para esto es necesario ¡A Charly! ¡Charly! Un bici más, un bici más Este es el aguante ¡Aguante! ¡Hasta yo lo vi! Este es el aguante ¡Hasta yo lo vi! Y si no te gusta ¡Aguante! Te podés matar Porque este es el aguante Y este es mi lugar Lo quiero Pero no tanto ¿De qué estás viendo vos? Gil Gil, sabés que es abogar nadie Yo soy... Yo, espinete y nadie más Nadie va ¿Qué te metes vos? ¡Ah! ¡Ah! Bueno Che Vos a la batería Ya Te quiero ahí Igual si corten ¿Eh? Decí corten ¿Qué es si corten? Soy todopoderoso Tengo las mentiras lacas Pero soy todopoderoso Igual Chao No los quiero nada ¡Ah! No los quiero nada ¡Ah! Gracias.